A través de módulos de Fonacot se puede realizar el registro en Jóvenes Construyendo el Futuro. Programa social del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPS, compartió a través de sus redes sociales un vídeo en el que explica el registro en Jóvenes Construyendo el Futuro en Fonacot. En los módulos de Fonacot se pueden registrar tanto becarios como tutores. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social también conocido como las becas AMLO de capacitación. Los beneficiarios de las becas AMLO reciben un apoyo mensual de 3.600 pesos. Este programa va dirigido a los jóvenes de 19 a 29 años que no tengan un empleo ni estudien. El objetivo de las becas AMLO es servir de vínculo entre los jóvenes y el mercado laboral, para que obtengan experiencia. Más sobre las becas AMLO. 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 Más sobre las becas AMLO.